Los medios de comunicación, a través de ustedes voy a dar a conocer una carta a la opinión pública, dice así, hoy más que nunca se necesita utilizar todo el poder del Estado para proteger la economía popular y el bienestar de la población. La crisis que está padeciendo la mayoría de los mexicanos y, desgraciadamente, el agravamiento futuro de la situación económica y social en nuestro país exige la inmediata intervención de los gobiernos y de todas las instancias del Estado mexicano. La gente está angustiada por la escasez de empleo. Por los constantes aumentos de precios en bienes y servicios y por la falta de dinero para cubrir los gastos de alimentación, educación, salud y para pagar la luz, el agua, el gas y el pasaje. En los 23 meses que lleva Calderón usurpando el gobierno, mientras el desempleo es el más alto de los últimos 8 años y el salario mínimo, solo se ha incrementado en 8%, el precio de la tortilla ha aumentado en 42%, el pan 60%, la leche 35%, el huevo 80%, el frijol 100%, la lenteja 130%, el arroz 130%, el aceite 113%, la carne de res 60%, la carne de cerdo 50%, el pollo 50%, el café 65%, el azúcar 40%, las pastas las pastas para sopa 62%, las gasolinas 10%, el diésel 18%, el gas 20% y la luz, solo en lo que va del año, 100%. Y tal parece que el gobierno usurpador solo está pensando en rescatar de la crisis a los potentados, sobre todo a banqueros y a grandes empresarios y a grandes empresarios, como ha quedado de manifiesto al disponer hasta ahora de más de 11 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales para apoyar a especuladores y a quienes tienen grandes deudas contraídas en dólares. Por eso, en el marco del plan anticrisis que hemos presentado al Congreso de la Unión, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país y en los momentos en que se está aprobando el presupuesto del año próximo, cuya facultad recae de manera exclusiva en la Cámara de Diputados, proponemos lo siguiente, que se convoque y persuada a los representantes de los sectores productivos y sociales y se apliquen todos los instrumentos con que se disponen, presupuesto, leyes, decretos, subsidios, controles, regulación, entre otros, para suscribir y llevar a cabo un pacto en apoyo a la economía popular. En una primera etapa, este pacto debe garantizar que no sigan aumentando, es decir, que se congele los precios de los siguientes alimentos, productos y servicios. Tortilla, pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res y de cerdo, pollo, café, azúcar, pastas, gasolinas, diésel, energía eléctrica, gas, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de vivienda, colegiaturas, previa y viajes de carreteras. Este pacto debe mantenerse hasta que haya crecimiento económico, se generen empleos y se recupere el poder adquisitivo del salario. Cuando menos lo perdido en los últimos dos años. Ya es tiempo de hacer a un lado el criterio neoliberal, la cantaleta de dejar al libre mercado y a la libre competencia todo lo relacionado con la economía y que el Estado renuncie a su responsabilidad social. Lo cual además de carecer de sustento es una reverenda hipocresía porque siempre se ha utilizado el presupuesto público para rescatar a las instituciones financieras en quiebra y a las grandes corporaciones. No es lugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. Es el momento de destinar el presupuesto para proteger al pueblo y no seguirlo empleando solo en beneficio de unos cuantos. Si de rescates se trata, rescatemos a los pobres y a las clases medias. Entonces, muchas gracias. Este es el documento que vamos a conocer el día de hoy. Voy a pedir a los legisladores del Frente Amplio Progresista que hagan la propuesta en el Congreso a representantes de otras fuerzas políticas y que se convoque a sectores productivos y sociales para llevar a cabo este pacto en apoyo a la economía popular. Señor, sobre las acciones de la resistencia civil, tenemos entendido que ya hay convocatoria para el próximo momento. ¿Cómo va a estar el sector? ¿Si les parece? ¿Ya no hay más preguntas sobre esto? Sí. Gracias. ¿Ve algún riesgo, licenciado, en caso de que no se aplique un pacto como este o de algún otro tipo? Dado que, por ejemplo, se están dando a conocer las cifras de pérdidas de empleo. En esos días, que parecen ser bastante altas, ya se están sintiendo las repercusiones. ¿Ve algún riesgo de gobernabilidad o social, si no se aplica alguna medida? Tiene que haber un pacto para proteger la economía popular, porque la situación es muy grave. Hay mucha angustia, mucha desesperación en millones de mexicanos que no tienen empleo y que están siendo golpeados fuertemente por la carestía de la vida. Están aumentando todos los precios y esto está desesperando mucho a la gente. Es el momento de actuar para dar protección, amparo a millones de mexicanos. Primero, la mayoría del pueblo y luego los potentados. Desde que se está agravando esta crisis financiera, económica, el gobierno solo tiene como propósito, el gobierno usurpador, solo tiene en la mira a los bancos y a los grandes empresarios. han destinado hasta ahora más de 11 mil millones de dólares de las reservas internacionales y no se está atendiendo a la gente. No hay ninguna acción del gobierno como se demanda para dar respuesta a las necesidades más sentidas de la mayoría de los mexicanos. Creo que es momento de actuar. Esto tiene que estar en la agenda del poder legislativo. es lo más importante, lo más prioritario hoy día el tener una respuesta a los mexicanos que están padeciendo por el agravamiento de la crisis económica. ¿Sería benéfico bajar en este contexto las tasas de interés, dado que es una medida que se ha llevado a cabo en varios países del mundo? Tienen que hacer todo lo que se deba hacer para apoyar la economía popular. Utilizar, como lo planteo, todos los instrumentos del Estado. Hay, ¿de qué echar mano? Se puede convencer, persuadir a sectores productivos, por eso hablo de un pacto. Se pueden utilizar reservas, el presupuesto, mecanismos como subsidios, excepciones de impuestos, para apoyar de manera directa a la gente. Esto considero yo que es lo primero. Por eso hablo de una primera etapa. Es un plan anticrisis. Lo primero es que ya no se siga deteriorando la calidad de vida de la gente. Y no hay nada más prioritario que detener los aumentos de precio. lo primero es eso, que ya no sigue aumentando la gasolina, el gas, lo de la luz, es escandaloso. No quiero analizar las causas, pero ha aumentado la luz, nada más en lo que va del año, el 100%. nada más les digo a ustedes que todos estos aumentos, en el caso de la luz, que tienen que ver con el gobierno, porque son precios, tarifas, que decide y define el gobierno. detrás de estos aumentos está el negocio de unos cuantos, la privatización de la industria eléctrica, en el estar comprando el 40% de la luz que consumimos a empresas particulares, nacionales y extranjeras, a empresas que tienen que ver con los salinistas y empresas que tienen que ver con sociedades del extranjero vinculadas al actual gobierno usurpador. Antier hablé de cómo Claudio X. González, presidente de la Asociación de Hombres de Negocios, que es cúpula de cúpula, tiene negocios de este tipo en la Comisión Federal de Electricidad y está haciendo gestiones, trámites, está reuniendo a los directivos del PRI para que se apruebe la reforma privatizadora de Calderón en materia de petróleo. Entonces ya basta. No es posible que el pueblo tenga que pagar más por la luz, más por todos los servicios, para que una minoría insaciable, voraz, que no tiene llenadera, siga medrando al amparo del poder público. Eso es lo que yo considero debe hacerse ahora que se atienda a la gente. Ayer no tengo nada en contra del golf, pero Calderón ante la situación que impera en el país de angustia de la mayoría del pueblo, aparece en un carrito de golf inaugurando un centro recreativo, un fraccionamiento residencial, cuando la gente lo que quiere es escuchar respuestas que va a pasar con los aumentos de precio. En la calle lo que se está diciendo es que está aumentando el aceite muchísimo, el frijol, el arroz, los aumentos de gasolina, de gas, de la luz, que no hay trabajo, que cada vez hay más desempleo y ante esa realidad no hay respuesta. Por eso estamos haciendo este planteamiento que se suscriba un pacto para proteger, para defender la economía popular. Es que se debe de convocar y persuadir, convencer, pero si no se acepta, el Estado tiene instrumentos para proteger al pueblo. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad social porque estamos en una situación de emergencia. La principal facultad del Estado es proteger al pueblo. El Estado se creó para mantener equilibrios entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. No puede ser que nada más esté pensando en los de arriba, en rescatar a las cúpulas empresariales, financieras, cuando la mayoría de la gente se está ahogando en la desesperación por el desempleo, por la carestía y por otras calamidades. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo es que se oriente el presupuesto a atender las necesidades de la gente, que se logre un acuerdo, un pacto con ese propósito. Ahora sí que me preguntaba otra cosa, ya se concluye sobre esto. Esto es lo que a nosotros como es obvio más nos importa en cuanto a lo de la pretensión de privatizar la industria petrolera, estamos atentos, en efecto el domingo va a haber una reunión con mujeres brigadistas, el lunes vamos a tener otra con brigadistas hombres del Distrito Federal y estamos atentos en espera de que se conozcan los dictámenes sobre todo en lo que tienen que ver con la posible privatización de la industria petrolera. Entonces estamos esperando eso. No sabemos todavía lo que sí les puedo decir, lo que sí hemos decidido es no permitir bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo, como también hemos decidido no permitir que se viole la Constitución y que se fortalezca la corrupción en eso no lo vamos a aceptar. Son tres principios básicos. No violar la Constitución, no privatizar y no profundizar en la corrupción del petróleo. ¿Cómo ve las cosas, señor? Estos tres puntos se están dando, no está sucediendo, hay un camino para la propuesta que ustedes han hecho? Pues yo espero que se escuchen nuestros puntos de vista porque ha sido un proceso en el que han participado millones de mexicanos oponiéndose a la privatización del petróleo. No olvidemos que se llevaron a cabo debates, que se llevó a cabo una consulta ciudadana, que hay una propuesta de técnicos, de expertos, de intelectuales para realmente fortalecer a Pemex sin que se privatice entonces está muy claro lo que nosotros tenemos que defender sería el colmo que en una situación de crisis, de pérdida de bienes del pueblo de México, de pérdida de calidad de vida, de pobreza, todavía quieran entregar el principal patrimonio que tiene nuestra nación, que es el petróleo, a los mismos que han llevado a esta crisis económica y de bienestar social, porque esto que está sucediendo no es producto de la fatalidad o del destino, o como algunos sostienen que se debe nada más a la situación internacional, esto que está sucediendo tiene que ver con la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 25 años, una política para favorecer a unos cuantos, una política de pillaje, cuando les pongo el ejemplo de Claudio X. González, pues es cosa nada más de revisar su biografía, fue asesor de Salinas, cómo es que tiene negocios por la Comisión Federal de Electricidad, se explica mucho el que haya participado en el fraude electoral del 2006 y desde luego que se explica que ahora quiera la privatización del petróleo, que esté hablando Omario Fabio Beltrón es también Salinista, Peña Nieto, Aijado de Salinas, Beltrones, Salinista, la señora Beatriz Paredes, Salinista, y ahí se llevan también de compañía a la Bastida Ochoa y todo para que sea un acuerdo como siempre arriba en las cúpulas para seguir medrando y para seguir despojando al pueblo de sus bienes. Está muy claro, estamos pidiendo, por ejemplo, que se nos diga quién compró, quién pompó, el día de Chicoche, mi paisano, quién pompó, dolaritos, quién pompó, porque como en 65 minutos se devoraron 6.500 millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron? Eso es como magia. 65 minutos, repito, 6.500 millones de dólares. casi el presupuesto del Distrito Federal de un año. Fue la gente, la mayoría de los mexicanos no tienen para comprar dólares. Las clases medias tampoco ni siquiera hubieron grandes colas en ese día para comprar los dólares. Fueron llamadas telefónicas, necesito esto, apóyame, mándame tanto y queremos saber quiénes fueron, si estamos hablando de reservas que son del pueblo de México, ¿quiénes fueron? y no sólo para saber de quién estamos hablando, sino también conocer quién tomó esta decisión, que no acaso son partidarios de la libre competencia y de libre mercado, pero esto fue como la libertad del zorro en el gallinero y no sólo lo que ha pasado hasta ahora, si tenemos que prevenir para que no se vaya a seguir rescatando a los de arriba y dejar desamparado completamente a la mayoría de los mexicanos, como lo digo, si de rescate se trata, ¿por qué no se rescata a los campesinos, a los obreros, a los comerciantes, a los pequeños, mediados empresarios, a los integrantes de las clases medias? Estamos hablando del 90% de la población, de la inmensa mayoría, ¿por qué? Nada más a la cúpula de siempre, a la punta de la pirámide. Pues yo les agradezco mucho, también les digo que vamos a estar constantemente informando. He suspendido mis giras por los municipios para estar atentos, no sólo por la situación de la reforma petrolera, sino por el agravamiento de la crisis económica y del bienestar social. Y vamos a estar contribuyendo en la medida de lo posible. Es muy importante, permíteme, es muy importante que los medios de comunicación que ustedes nos ayuden a transmitir estos mensajes, porque eso le ayuda al pueblo. No olvidemos que la fuerza de la opinión pública permite que las cosas se ven con legalidad, con justicia, con moderación. Nada más con el derecho a la información garantizado, se ayuda mucho. si hay esa razón, entonces la gente no se informa. Hay muchas cosas que el pueblo desconoce, no porque no quiera saber, sino porque no tiene acceso a la información. En estos momentos difíciles de crisis, se requiere que también los medios de comunicación informen ampliamente. Esto ayuda mucho a todos. No ayuda en nada el que se controle la información. ¿En? Sí, las organizaciones del domingo y lunes tienen solo que el partido está previendo algún albato del Senado. Estamos atentos. Y es para informar y para tomar decisiones. Para lo que se necesite. muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.